Cuando Julián descubre su trágico destino, comprende que su hijo sólo podrá conocerle a través de unas cartas. Sobre ellas depositará una sabiduría que escapa y se aleja de todo lo convencional. Será su herencia que empezará a ver la luz. Algo está a punto de revelarse. Algo que sólo puede provenir de un lugar, el Nirvana. ¡Gracias!